Estás en el Rincón de Barton, tu podcast sobre el cine y el universo de Tim Barton. Hablamos de Winona Ryder porque es una actriz maravillosa con unos matices muy buenos para la interpretación. Y bueno, es una mujer un poco pálida, con unos ojos muy intrigantes, un tono de voz muy diferente. Tiene una puesta en escena muy original y se podría decir que es una de las grandes figuras femeninas de las películas de Tim Barton. Aunque es verdad que ha quedado como una musa un poco más pequeña. Winona empezó en el cine con Lucas en 1986. Pero realmente con el papel que logró un gran reconocimiento fue Beetlejuice en 1988. Ya en los años 90 fue una de las actrices más aclamadas, conocidas y reconocidas después de su éxito junto con Johnny Depp en Eduardo Manos Tijeras. Después vino Drácula, de Bran Stoker, la edad de la inocencia y bueno, algunas más. Poco a poco fue realizando esos pequeños papeles y fue recolectando una carrera de gran trabajo hasta que en el año 2000 recibiera la estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Después de estar unos años después un poquito más desaparecida y de bueno, como perder ese primer plano, volvió a ganar gran notoriedad, como todos sabréis, gracias a su papel en Stranger Things, en la serie de Netflix. Es verdad que no sabemos mucho sobre ella, o al menos yo por lo menos no sé mucho sobre esta actriz, pero lo que tengo claro son las interpretaciones principales que ha realizado con Tim Burton, aparte de alguna más por ahí que también me gusta mucho. Los trabajos que ha realizado con Tim Burton han sido estos, vamos a comentarlos. Pitel Chus, en 1988, donde, bueno, estaba interpretando a una chica, Lydia Deed, así como gótica, diferente, que vive como deprimida, sus padres no le hacen caso. Y bueno, Tim pidió a Winona para esta película concretamente porque la había visto en Lucas y consideraba que Winona tenía una presencia muy fuerte y que le iba el papel pues a la perfección. Bueno, obviamente, con este personaje podemos ver este tipo de símbolo que solemos ver con personajes masculinos, ¿no? Que es que los padres, bueno, están como ausentes, que tienen como ese rechazo a las emociones de los hijos, que no saben comunicarse, que no saben tratarse bien. Pero bueno, en este caso es verdad que se ve reflejado con una chica, lo cual a mí me gusta porque ya entramos en un poquito de variedad. Después es inolvidable Eduardo Manos Tijeras, en 1990, en el que interpreta a Kim Box, una chica pues así, pues a ver, pijilla, de una familia americana más o menos media, ¿no? De buen perfil y hasta ahí pues todo muy normal, ¿no? Como una chica muy normal. Eso sí, con un novio que no la merece porque no merece la pena, es un poco tonto, vamos a decir, y además tampoco la trata bien. Se le nota además que es bastante machista y es como un personaje muy cliché americano, bueno, pues de esos años. Visto desde la visión de hoy en día, obviamente vemos muchas cosas que no nos gustan y obviamente también eso se nota en la película porque Eduardo también la intenta proteger de esas cosas. Bueno, este es su papel rompedor, digamos, porque obviamente es un papel como que, vamos a decir que no le pega mucho a Winona, es un papel en el que ella creo que no se sentía muy convencida o muy cómoda, mejor dicho, ¿no? Porque ella normalmente suele pertenecer a ese tipo de personajes que entran en el término de outsiders, de marginados, de raritos y obviamente estaba en un papel de la chica popular, la chica difícil, la chica famosa del instituto, que tiene novio, que tiene coche, que tiene buena casa, que tiene pues más o menos dinero y obviamente le costaría más identificarse con ella. De hecho, Tim Burton lo reconoció diciendo que obviamente para Winona iba a ser uno de los papeles, o que había sido, mejor dicho, uno de los papeles más difíciles de su carrera porque obviamente no se identificaría nada con ese tipo de personaje ni con ese tipo de amigos que la rodeaban, puesto que probablemente en el instituto serían la clase de personas que a ella pues le darían problemas. Después tenemos una pequeña sorpresa que no sé si mucha gente lo sabe, que es el videoclip Here With Me de 2012 para The Killers, en el que interpreta a una mujer de cera, con un estilo así también muy gótico, muy intrigante, que tampoco se comunica muy bien, ¿no? Y bueno, para los que no lo sepáis, el videoclip de Here With Me de The Killers es uno de los videoclips que ha dirigido Tim Burton, yo creo que tiene bastante buena relación con los chicos del grupo y es por eso que, bueno, ese videoclip tiene un estilo muy bartoniano, es completamente de Tim Burton, o sea, yo creo que quien no lo sepa se lo ha podido imaginar, porque tanto el protagonista masculino como la protagonista femenina son muy alter ego, son los dos personajes muy intrigantes, como digo, se resume todo en una historia de amor, una historia diferente, ¿no? De personajes góticos, intrigantes, que les cuesta comunicarse, como digo, que es lo que pasa en la mayoría de las películas de Tim y en la que podemos verlo, pues reflejado en una bonita, bonitas escenas, ¿no? Que reflejan ese amor y está muy chulo, recomiendo que lo veáis en YouTube y a mí me gusta mucho, me parece que podría estar bien que dirigiera más videoclips. Por último, tenemos Frankie Winnie, también en 2012, en el que interpretaba a Elsa Van Helsing. Bueno, más que interpretaba, ponía, bueno, sí, ponía la voz, ¿no? Era la actriz de doblaje de Elsa, que es una niña también bastante triste y no es tanto deprimida, sino es más melancolía y a la vez es que es una niña muy tierna que vive con su tío y, bueno, se la nota que tiene bastantes emociones. También, obviamente, se ocupa de su perrita, que es muy protagonista, ¿no? De Frankie Winnie, también tiene ahí su papel. Y es importante y es un personaje que yo creo que probablemente está inspirado en Lydia, en el personaje de Beetlejuice, solamente que con una versión quizás más edulcorada, una visión más infantil del personaje. No digo que sean exactamente el mismo, pero sí creo que puedan tener sus influencias y puedan ser personajes que, bueno, tengan cierto tipo de problemas y, obviamente, pues de niña a lo mejor es más melancólica Elsa y por eso vemos ya a un adolescente como es Lydia Dietz en Beetlejuice más a lo deprimido, ya en plan con unas emociones más arraigadas, más fuertes, aunque sean en sentido negativo. Y, obviamente, me gusta mucho también lo tierno que es ese papel de Elsa. Creo que le queda también muy bien, me gusta mucho escuchar su voz. También, si podéis escuchar Frankie Winnie en versión original subtitulada, pues os lo recomiendo porque os gustará, lo disfrutaréis bastante. Bueno, este ha sido un pequeño resumen de lo que podemos decir que es una de las musas de Tim Burton, Winona Ryder, una musa más pequeñita que quizás no ha hecho tanto número de películas con Tim Burton, pero creo que tiene la suficiente presencia como para que quede como una de las musas ser una actriz importante en la carrera de Tim Burton, tanto en la propia, obviamente, porque ha hecho peliculones como Beetlejuice y, obviamente, Eduardo Manos Tijeras, que yo creo que son los referentes, vamos, las más importantes, y con las que nos quedamos realmente con su interpretación y con ese estilo que tanto me gusta a mí, ¿no? De así un poco siniestro, porque no es que dé miedo, pero me llama la atención, de hecho, diría que Winona me recuerda bastante a Jenna Ortega porque creo que tienen como ese perfil parecido, ¿no? De actriz, de misterio, de intriga, de un poquito de miedo, esa mirada tan peculiar, ¿no? Esa mirada peculiar, esos ojos, esa expresión en la cara que yo creo que además es que no les cuesta ponerla, realmente creo que es algo que viene muy de su interior y creo que con las dos se llevará muy bien y sí, creo que es una buena musa, aunque digamos que es un poquito menos importante en la carrera de Tim Barton. Espero que te haya gustado, si tienes más información sobre la carrera de Winona, datos personales, profesionales, que tengan que ver con Tim Barton, por supuesto, pues contárnoslo a través de los comentarios en iVoox, en YouTube y, por supuesto, en nuestra comunidad de Twitter, arroba Rincón de Barton. ¡Gracias!